¿Qué tal amigos? Una vez más, la Fundación Canaria José Luis Montesino avanza, avanza eso sí, siempre de frente con los proyectos firmes y seguros. Todo ello es posible, por supuesto, gracias a la buena voluntad de grandes amigos que se suman en el camino para que todo ello sea posible. Nuestro proyecto, en este caso hablamos del proyecto Te Ayudamos a Vivir, un proyecto que piensa de alguna forma en ayudar siempre a los más desfavorecidos. Seguimos adelante porque, como digo, conmigo tengo a Jairo, un gran amigo de la Fundación, porque también él ha colaborado para que hoy estemos aquí. Jairo, gracias por todo lo que has hecho, por la buena voluntad y desde luego por hacer posible, con tu ayuda, que proyectos de este tipo, que son tan necesarios, formen parte de nuestra historia, de nuestras memorias y que caminemos siempre entendiendo de que la Fundación fue creada con un fin y nosotros hacemos todo lo posible por conseguir cumplir estos objetivos. ¿Cómo estás Jairo? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo, con Lalo, siempre sumando con él, agradeciéndole que cuando él se puso en contacto conmigo un poco para plantear la idea, no podía ser otra cosa que sumarnos a su iniciativa, en nombre de la Fundación, siempre colaborando con ello. Obviamente uno puede entender que ayudar, es obvio, tengo que hacerlo, no, hay muchas maneras de ayudar, hay maneras que de alguna forma tenemos que hacer porque nos pagan por ello y la otra la que emana del corazón, la que uno dice, tengo que ayudar porque verdaderamente así lo siento, porque así entiendo mi filosofía de vida y quiero formar parte de las cosas buenas y bonitas. En este caso nosotros siempre presumimos del área de concejalía, del bienestar social, del excelentísimo Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, del cual pues tú también has aprendido mucho, has compartido grandes momentos con nuestro querido amigo Víctor Cabo y bueno, yo creo que todo eso cuando uno se pega con la gente buena, algo queda, ¿verdad? Sí, sí, te va impregnando su buena ser, sus ganas de trabajar y de sumar y de mejorar las condiciones y vida de los ciudadanos del Puerto de la Cruz, por supuesto. Nosotros desde que, como bien te decía, el día que Lalo nos lo comentó, la Fundación siempre ha estado a disposición de nosotros, facilitando recursos para colaborar con los ciudadanos, para proporcionar aquellas ayudas a aquellas personas que no pueden acceder directamente y por supuesto nosotros no podemos ser menos, siempre. Gracias Jairo. Lo que está claro es que la Fundación Canaria José Luis Montesinos pretende seguir adelante, pretende seguir caminando, está claro como siempre decimos para poder conseguirlo necesitamos del motor, el motor es el Ayuntamiento, en este caso vuelvo a repetir reiteradas veces que Víctor Cabo forma parte de ese engranaje, está clarísimo que esto es un proyecto más, que lo sumamos en la iniciativa de seguir ayudando y que poco a poco, queridos amigos, lo vamos consiguiendo. Todo un honor poder estar con un gran amigo y compartir con él las cosas buenas de la vida. En este caso, todo aquello que nos permite sentirnos orgullosos, todo lo que de alguna manera nos alienta a seguir adelante con más fuerzas cada vez, cómo no sentirnos felices cuando a nuestro lado compartimos momentos gratos como es nuestro querido amigo Víctor Cabo. Una persona grande y grande por lo que hace, no por lo que dice, sino por lo que demuestra. Muchísimas gracias Víctor. Una vez más, seguimos adelante y en todo está. Qué bueno tenerte, de verdad. Gracias a ti Candy, la verdad que hoy estamos de enhorabuena celebrando además que la Fundación José Luis Montesino, que colabora de forma estrecha con el área de bienestar social, que llevamos ya muchísimos años trabajando con ellos desde prácticamente el 2015, allá cuando la Fundación tomó forma, cuando ya tomó además de forma, tomó también una conexión directa con el área de bienestar social. Hemos ido creciendo, hemos ido avanzando y hemos ido sumando, como tú bien dices, no solamente a la Fundación, a personas como tú que siempre están pendientes de nosotros, que nos aportan a los servicios sociales cosas buenas. Los servicios sociales, aparte de lo material y lo económico, también se tiene que rodear de buenas personas. Hace un ratito hemos tenido al compañero Jairo, trabajador social del equipo de los servicios sociales. Hemos tenido, o podemos tener también, tenemos a María José Suárez, Maitana, Isabel, Luis de la Cruz, Monse, aquí en La Vera, Sara, trabajadores sociales que siempre están al pie de calle para poder ayudar a los vecinos de nuestra ciudad. No cabe duda que hoy estamos de enhorabuena, estamos atendiendo, inaugurando y celebrando un nuevo recurso que gracias a la CAISA y a la Fundación José Luis Montesino, nuestros vecinos van a poder tener de forma directa, rápida, un servicio que hasta ahora, que como sabes, competencia de sanidad, que hasta ahora venía cojeando en cuanto a los servicios sociales, pero ahora la rapidez que va a tener este servicio va a ser muy buena para nuestros vecinos. Hay una cosa fundamental y es lo que sucede en nuestras vidas. Cuando la salud no nos falta, cuando tenemos la posibilidad de caminar, de correr, de movernos y disfrutar de las cosas bonitas de nuestro entorno, no nos hace falta de nada. Pero ¿qué ocurre cuando queremos levantarnos y no podemos? Cuando queremos avanzar y llegar al punto que simplemente es rodearnos de aquello que nos gusta y no podemos. ¿Qué necesarias son esos recursos para esas personas que sufren en este momento, en nuestra ciudad de Puerto de la Cruz? Esos recursos que nos invitan a compartir con nuestros amigos una silla de ruedas. Esas cositas que de alguna manera deben de ser absolutamente imprescindibles en nuestra vida y que no las tienen. Desde aquí tenemos la posibilidad de aportarlo. Fundamentalmente lo que decimos siempre es calidad de vida. Y Víctor, en este momento yo creo que me siento inmensamente feliz porque estamos contribuyendo a la felicidad de muchísima gente. Pues la verdad que sí. Además con el nombre que le hemos puesto, te ayudamos a vivir. Te ayudamos a vivir porque la idea de los servicios sociales, no solamente de la administración municipal, del ayuntamiento del Puerto de la Cruz, de cualquier otra administración local, es eso, ayudar a vivir al que lo necesita. Mira, nosotros en servicios sociales recibimos cada día a infinidad de personas, pero hoy son ellos, mañana podemos ser cualquiera de nosotros. A men de que en un momento determinado pueda necesitar de forma económica una ayuda con carácter de urgencia, también puede necesitar lo que hoy presentamos, una silla de ruedas, una cama articulada, unas muletas. Pues todo este material, gracias a la Fundación José Luis Montesino, a través de la Fundación La Caixa, la Caixa que por cierto nos ayuda muchísimo también a la administración local, en este caso el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, no solamente con esto, sino con también esas ayudas que nos dan para los menores, para los mayores de la tercera edad, para poder tener una ciberaura de la vera como tenemos, etcétera, etcétera. Hoy estamos inaugurando un recurso más fundamental, fundamental para que los trabajadores sociales tengan herramientas a la hora de trabajar, que puedan derivar a las personas de forma rápida. Hasta ahora, Sanidad, por ejemplo, una persona que necesita una silla de ruedas, acude a Sanidad, Sanidad le presenta una solicitud y puede tardar dos meses, tres meses en recibir esa silla de ruedas que además la necesita con carácter de urgencia. De esta forma y a través de la Fundación, repito, lo van a tener en cuestión de una semana en su casa, una silla de ruedas, además de paquete, nueva. Por lo tanto, si alguien desconocía la función del área social, de bienestar social de Puerto de la Cruz, ya lo saben. Si alguien desconocía en qué se ocupa un trabajador social, también lo saben. Y con este proyecto, cuyo nombre dice te ayudamos a vivir, fundamentalmente lo que quiere decir es te ayudamos a ser feliz. Pues bien, desde la Fundación Canaria José Luis Montesino, nosotros procuramos que esos pasos se den de manera correcta, eficiente. Por eso, nada más y nada menos que nuestra trabajadora social, Elena, ella se encarga de llevar a buen puerto todas esas solicitudes y de alguna manera manejar todos esos datos para que todas las personas que necesiten de esta ayuda puedan conseguirlo, como bien dice Víctor Cabo, en el menor tiempo posible. Cuéntanos, Elena, el procedimiento a seguir. La manera con la que la Fundación lleva a cabo esta gestión. Bueno, la Fundación, en primer lugar, lo que necesita es una derivación del ayuntamiento, de las trabajadoras sociales o trabajadores sociales, y una vez a partir de ahí, los usuarios vienen a la oficina, les entrevistamos, rellenamos una historia para conocer un poquito su caso, tener la información nosotros también, y luego, si consideramos que la persona puede ser beneficiaria de nuestro proyecto, procedemos a rellenar la documentación y a entregar el producto en el menor tiempo posible, por supuesto. Pues ya lo saben. Sin duda parece fácil. Pues créanme, lo es. Lo importante es que hagan estos pasitos, como bien dices, Elena, sin que nos falte de nada. Lo primero y más importante, Elena, vamos por pasos, lo primero que tienen que hacer es... La derivación de los servicios sociales del ayuntamiento. Vale, la derivación. Lo primero que tenemos que hacer es seguir el protocolo, y les puedo garantizar que el producto va a llegar a ustedes, bueno, de la manera más rápida posible. Está claro que son muchos los que lo necesitan, y nosotros, a través de nuestros amigos, que nos sirven todas las manos que pueden tener a su alcance, hablamos de Víctor Cabo, y yo recurro a él porque al final, Elena, siempre es el hombre que está ahí, el hombre que nos ayuda y, por supuesto, junto a su equipo de trabajo que nos permite seguir adelante. Elena, la Fundación, desde tu punto de vista, ¿qué ofrece al ciudadano? Intenta ayudar a las personas en términos de salud desde todas las vertientes, tanto físico como mental como social. Y con este proyecto, pues eso es lo que intentamos conseguir, ayudar a la persona a poder vivir un poquito mejor. Está claro que si se acercan, encontrarán a Elena con una sonrisa maravillosa, y desde luego, cuando se vayan, verán que desde luego van a ser un poquito más felices. Muchísimas gracias, queridos amigos. Hoy inauguramos un nuevo proyecto que de verdad va a ser historia en el Puerto de la Cruz. Pues bien, queridos amigos, nada más y nada menos estamos con la persona que suma, proyecta, crea y tiene iniciativas de futuro. Con esa visión clara de seguir adelante, proponiendo cosas que, sin duda, merecen la pena seguir, luchar y mantener. ¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad, Candy, un placer hoy estar aquí. Yo creo que es un día importante para nuestra Fundación. Es un día en el que tenemos que sentirnos todos orgullosos, por la parte que a ti te toca también, todos los voluntarios, todos los miembros del patronato. Tenemos que estar muy satisfechos porque creo que un proyecto que nos habíamos marcado ya hace un año, poner en marcha, que era el de ayudas técnicas para personas que lo necesiten, que nosotros ese proyecto lo denominamos Te Ayudamos a Vivir, pues hoy se está un poco abriendo ya al público. Y un día, sinceramente, que estamos muy satisfechos, satisfechos de todo este trabajo hecho, de haber compartido con un montón de personas que se han sumado a este proyecto, de familias que se han enterado y que ya se están poniendo en contacto con nosotros para hacer posibles donaciones también de equipos que tienen en sus casas, de familiares que desgraciadamente han fallecido. Y sobre todo agradecer, como no, a la obra social La Caixa, porque una vez más se ha sumado, ha creído en nuestros proyectos y que nos ha ayudado a poder poner todo este material impecable, totalmente nuevo al servicio de los ciudadanos. Está clarísimo, Lalo, que si podemos decir que estamos hoy aquí y tratamos de un poco compartir estos sentimientos que hoy nos mueven, es porque hay personas, y en este caso hablamos del área social del excelentísimo Ayuntamiento Puerto de la Cruz, con don Víctor Cabo al frente, procuramos y entendemos que todo merece la pena porque estas personas, y en este caso hablamos de este buen hombre, que nos permite caminar, seguir adelante, luchando siempre, teniendo claro el objetivo, el camino, y que verdaderamente la eficiencia es nuestra arma a seguir. Pues la verdad que sí, nosotros estamos muy contentos de esa acogida que ha tenido la Fundación, porque un poco nosotros nos constituimos en el 2014, en el 2015 fuimos ya registrados en el Gobierno de Canarias, como Fundación de Interés Público, y desde ahí, pues, todo han sido buenas noticias para la Fundación, poco a poco abríamos las oficinas que están situadas en la calle Pérez Zamora, donde ya hoy, pues, tenemos ese servicio jurídico a disposición de los usuarios, donde damos información y orientación jurídica a todas las personas que lo necesitan, tenemos también ese gabinete de psicología, tenemos la gestión del Banco de Alimentos Municipal, donde un poco, pues, atendemos ya a casi mil usuarios, y la verdad que estamos muy contentos de ese trabajo que estamos haciendo día a día, y codo a codo con los trabajadores sociales del excelentísimo Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y de esta área de bienestar social, y agradecidos a Víctor, porque un hombre que, que aparte de tener ese cargo de concejal de esta área, es una persona a la que me permito, pues, molestar constantemente a cualquier hora del día, siempre está detrás del teléfono, siempre para trabajar por el bienestar del ciudadano, y la verdad que ha sido un placer, y esperemos que personas así sigan siempre adelante, y que sigan estando en el área de bienestar social, porque creo que todos los usuarios de esta área, pues, habrán visto esos cambios, y creo que bastante contentos por ellos y por nosotros, porque al fin y al cabo, hoy es por ellos, mañana podemos ser los que nosotros, los que necesitemos de estas ayudas, en todas las índoles de la vida, porque la vida puede cambiar, por una enfermedad, por un accidente, por cualquier situación, y creo que es importante, es importante, como bien dices tú, Candy, que personas como Víctor Cabo, pues, estén al frente de un área como esta, tan importante e imprescindible para lo que es la gestión de un municipio. Pues nada, amigos, ya lo saben, hoy es un día grande, hoy inauguramos un proyecto, un proyecto que formará parte de nuestra historia, de nuestras memorias, de nuestro corazón, y la vamos a impregnar con el sello del orgullo, la valentía, y todo ello que conforman esos sentimientos tan bonitos, que nos hacen sentir útiles, y que de alguna forma le dan sentido a nuestra vida. Formamos un equipo maravilloso, la Fundación Canaria, desde luego, no camina sola, ustedes lo saben, el excelentísimo Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, con todo su equipo humano, y en este caso hablamos de la Consejalía de Bienestar Social, con Víctor Cabo al frente, formamos un equipo fantástico, maravilloso, caminamos y vamos de frente, seguimos luchando, y este, créanme, no es el único proyecto que hemos abierto, ni el último que vamos a hacer, porque si usted lo necesita, ahí, donde esté, vamos a estar nosotros. Muy buenos días a todos, especialmente medios de comunicación presentes, también a todas las personas que nos acompañan, del equipo de la Fundación, también, por supuesto, del área de bienestar social del Ayuntamiento, así como también representantes de la empresa suministradora de esos materiales que hemos visto en el vídeo. A todos, en definitiva, gracias por estar en este acto, donde damos muestra de que ese viejo proverbio de que la unión hace la fuerza se puede llevar perfectamente a la realidad. Pero en este caso, además, con una fuerza transformadora de la realidad social, una fuerza que se manifiesta en el ámbito más útil de la acción de las políticas públicas, en ese ámbito que incide en las personas. Casi que me ha quitado la idea de la cabeza la introductora del vídeo. Ha sido capaz de definir, probablemente mejor, de lo que yo pudiera hacer aquello que quería manifestarles en esta rueda de prensa. Ha hablado de utilidad, de lo que realmente debe ser el servicio público, servicio útil para los demás, servicio útil para la comunidad, servicio útil, en definitiva, para todos los vecinos. Y ha hablado de hacer historia. Y creo, sinceramente, de que con este servicio damos un salto de calidad definitivo en la trayectoria de los servicios sociales municipales. Pero en este caso, es posible por la unión, como decía, de muchas voluntades. Y en este caso, quiero agradecer que me acompañen en esta mesa, a mi izquierda, el flamante director de CaixaBank, en el puerto de la Cruz. Y en este caso también, creo que haciendo las veces representantes de Fundación La Caixa. El que ustedes conocen de sobra, y como ha quedado acreditado en el vídeo, es realmente uno de los principales inspiradores de la acción social del municipio. En este caso, el amigo Lalo, como presidente de la Fundación José Luis Montesinos, que no solamente ahora, sino con tantos otros proyectos, viene ayudando mucho en esa labor transformadora de la realidad social. Y por supuesto, a mi derecha, al concejal, al concejal del que se ha hablado bien y con motivo, aunque no está bien que yo lo diga, en el vídeo, porque realmente ha sido capaz de canalizar una buena parte del trabajo que en este mandato ha servido para mejorar las cosas. Lo ha impulsado él, pero no ha sido posible si no es por el apoyo y la implicación directa de todo el equipo de trabajadores sociales y personal administrativo del área de bienestar social municipal, a los cuales también agradezco especialmente esa tarea abnegada a veces y sacrificada que viene realizando desde hace mucho tiempo, pero que especialmente se ha puesto de manifiesto en acciones tan singulares como esta. Bien, yo creo que en este caso mi papel introductorio está bien cubierto, me falta solamente también presentarles al tridente de alcalde y concejal de relaciones institucionales que está presente también en este salón y que también por supuesto viene a respaldar esta acción y a partir de ahora les dejo ya la palabra a los que pueden hablar mejor del contenido concreto de esta acción con la que venimos a mejorar como decía la realidad de muchas personas. Tenemos afortunadamente un buen sistema sanitario y asistencial, un buen sistema público sanitario y asistencial mejorable, especialmente mejorable aquí en Canarias creo, y con esto creo que empezamos a al menos suplir parte de esas carencias y en este caso además destinando el servicio a las personas que efectivamente pueden tener más dificultades para acceder a estos elementos con los que poder mejorar un proceso de recuperación, con los que poder ganar también movilidad cuando la recuperación o las circunstancias de una enfermedad se lo dificultan y en definitiva como se intentaba dejar claro con el título del proyecto de te ayudamos a vivir de hacer ganar calidad de vida a muchas personas que lo necesitan de verdad. Yo ya les dejo con el director de CaixaBank en el puerto de la Cruz al cual también antes de dejarle la palabra quiero agradecerle la implicación la suya personal nada más aterrizar aquí en nuestro municipio con este proyecto pero también permite mejor que que lo haga extensivo a toda la trayectoria que la fundación La Caixa tiene con el municipio desde hace mucho tiempo con muchos proyectos y que en este caso estoy convencido de que ese factor de utilidad que se revela con este proyecto nos va a motivar a seguir colaborando intensamente en el futuro. Gracias Jorge. Muy buenos días a todos desde la obra social de La Caixa es un honor estar hoy aquí con todos ustedes creo que no hay nada más bonito que el mensaje que justo nos enlanza en este proyecto y desde la obra social lo único que vamos a hacer es seguir colaborando con el puerto de La Cruz que creo que es nuestra máxima ahora mismo por lo menos desde que yo soy director de esta oficina y simplemente ya creo que deberíamos dejar hablar a los especialistas a Lalo al que agradezco también su compromiso social y que nos permita en todo momento estar ahí para ayudarlos. Bueno, a todos gracias por estar aquí por compartir este momento tan importante para nosotros que es la creación de un nuevo servicio para los ciudadanos del puerto de La Cruz y yo creo que para nosotros después del video presentación que hemos hecho hoy aquí donde se ha explicado y han podido ver el protocolo que hay que seguir para poder obtener cualquiera de estas ayudas que ponemos a disposición desde la Fundación Canarias José Luis Montesinos en colaboración con Caixa solamente me queda dar las gracias en este camino hemos encontrado bastante gente buena tengo la suerte de ir encontrando a esas personas esas empresas que se suman y que creen en nuestro proyecto y queremos agradecer a Fermón Indies una empresa que ha suministrado todo el material pero que detrás de la gran profesionalidad de todas las buenas marcas que nos ponen a nuestra disposición hemos encontrado una calidad humana increíble quiero felicitarles porque también nos están dando la posibilidad de aprovechar toda la experiencia que ellos tienen ya que es una empresa que fue creada casi hace 100 años y que nuestra trabajadora social y todos los que integramos la Fundación estamos pudiéndonos aprovechar de toda esa experiencia para poder canalizar y ayudar mejor a los ciudadanos del Puerto de la Cruz en la obtención de sobre todo de esas ayudas que tienen derecho y que muchas veces pues no se conocen creo que simplemente eso dar gracias a esta empresa y gracias a la CAISA por la predisposición a escuchar nuestros proyectos y a colaborar con nosotros seguiremos Jorge molestándote seguramente y como no agradecer a nuestro alcalde a su concejal del área de bienestar social felicitarles por la buena labor y aquí nuestro compromiso público a seguir colaborando con todos los ciudadanos del Puerto de la Cruz gracias a todos contigo se pueden agotar los catálogos que se puedan elaborar de elogios y te lo digo con la franqueza también de la amistad que nos une hace tiempo porque a pesar de que nos acostumbramos muchas veces no somos capaces de poner en valor la tarea que ha asumido hace ya mucho tiempo Lalo un empresario conocido del Puerto de referencia en su sector que de buenas a primeras se encuentra con una encomienda una encomienda que ha sabido interpretar a la perfección y que está llevando a cabo hasta límites difícilmente sospechados al menos lo digo con total humildad por un servidor y por eso decía que se pueden agotar los calificativos hasta dar con el que realmente sea el adecuado para la labor que estás haciendo no ahora la que ya venías acumulando anteriormente especialmente ahora pero que tiene un denominador común en todo el tiempo que es siempre la solidaridad pensar en los demás y no tener ni tiempo ni condición económica para estar al servicio de todo el mundo que está requiriendo de cualquier cosa muchas gracias Lalo por tu trayectoria y singularmente por este proyecto gracias amigos amigas compañeros de fatiga trabajadores sociales que gracias a ustedes también porque al final son el motor de estas ideas miren hace algún tiempo Lalo nos planteaba prácticamente un año la posibilidad de a través de la fundación La Caixa conseguir este proyecto nuestro compañero Jairo se puso manos a la obra para hablar de cantidades de las posibilidades que había en el municipio las necesidades que había en el municipio mejor dicho para poder poner en marcha este recurso si bien como bien apuntaba el alcalde no es una competencia municipal el hecho de prestar a nuestros usuarios este tipo de aparatos también es verdad que la necesidad inmediata es lo que ha hecho que este proyecto salga adelante en ocasiones nuestros vecinos vienen a hablar con los trabajadores sociales como último remedio porque no han encontrado la respuesta adecuada donde tenían que haberla encontrado una silla de ruedas no es tan fácil que se la puedan dar en un día 24 horas en 48 horas ahora con este recurso Lalo querido Jorge vamos a poder dar esa respuesta por eso quiero especialmente darle las gracias a la fundación La Caixa no solamente por esto sino por todo lo que venimos haciendo en estos cuatro años podría ser un resumen recuerdo llegar a la y permítanme que lo comente a la ludoteca del caracol y solo había un ordenador para 70 niños hoy gracias a la fundación La Caixa no solamente tenemos 16 ordenadores portátiles una pantalla gigante que ellos ven ahí sus películas y hacen sus tareas incluso tenemos una sala que me gustaría Jorge que vayas un día a visitarla para que veas lo que hay allí porque es un pequeño salón de una casa convertido en una sala de juego informatizada para nuestros pequeños del barrio de La Vera también las tarjetas que cada año nos vienen por navidad las ayudas que desde la fundación La Caixa nos dan para los recursos de los estudios aquellos pequeños que lo necesitan de verdad muchísimas muchísimas gracias por todo lo que nos aportan al municipio Alalo como decía el alcalde no hay palabras para describirlo y para decirle que ha sido en cierta medida nuestra salvación también por fin después de tantísimos años hemos podido externalizar el servicio de alimentos de la entrega de alimentos hasta ahora era el propio ayuntamiento que repartía a los domicilios a las personas que lo necesitaban el recurso de los alimentos afortunadamente esos 100.000 kilos que repartimos al año 100.000 kilos ahí es nada lo hacemos ahora a través de la fundación José Luis Montesino y quitamos la parte política y quitamos la parte del ayuntamiento de algo que es necesario y que no se puede como decíamos cuando inauguramos ese servicio hacer política con eso la necesidad es la necesidad hoy de algunos de ellos mañana de nosotros por eso con eso lo único que hay que poner es corazón y hoy estamos poniendo corazón a la inauguración de este de este nuevo de estas nuevas posibilidades que nos da tener estos recursos en la vera pero que son para todos los portuenses no me canso de dar las gracias a mis compañeros a los trabajadores sociales enhorabuena y como yo casi estoy de salida porque no se sabe lo que va a pasar después de mayo gracias ustedes saben muchas gracias a Víctor se le ve feliz y francamente créanme que a mí también me sirve este ratito de paréntesis en estos líos que tenemos en esta fecha que ustedes conocen perfectamente de candidaturas de listas de tal corriendo con todo y esto supone un pequeño lapso de tiempo de satisfacción porque como decíamos este tipo de servicios son realmente los que constituyen los que realizan bien la vocación de servicio público que uno tiene cuando intenta acceder a una administración pública así que con esta satisfacción y ahora intentando que no se pueda romper con las preguntas que nos quieran hacer vamos a quedarnos ya a disposición de ustedes para cualquier cuestión que nos quieran trasladar muchas gracias ¿qué puede haber si hay alguien que se ha acertado para solicitar el servicio? Pues el servicio consiste en que la persona que tenga necesidad de cualquiera de los objetos que tenemos como ayudas técnicas en nuestro almacén puedan después de visitar servicios sociales a través de su trabajador social pues requerirlo bien sea en espera que se obtenga el que la seguridad social le pueda dar o mantenerlo en el tiempo si fuese necesario de momento solamente estamos llegando ahí nuestro plan es seguir trabajando con diferentes planes que complementen este y un poco eso es lo que lo que podemos ofrecer de momento si ahora mismo concretamente justo cuando salgamos de aquí nos vamos a cambiar y vamos a hacer entrega ya de la primera equipación a varias familias del puerto pues concretamente son camas articuladas tenemos sillas de rueda tenemos el típico taca-taca bandador tenemos muletas para sobre todo tenemos bastantes instalaciones y actividad deportiva dentro del municipio y muchas veces vemos el típico 15 donde el padre se ve con el chiquillo que sale del centro médico no tiene el recurso pues ya a disposición también de los deportistas del puerto de la cruz que puedan obtener esas muletas para 15 días dos semanas que pueden hacerse bastante difíciles cuando no tenemos este tipo de medios es totalmente gratuito si siempre que que se obtenga como bien dije la derivación del trabajador social muchas gracias gracias a los medios de comunicación gracias a la empresa administradora a todos los miembros y el equipo de la fundación y por supuesto también como hemos dicho al equipo de servicios sociales por estar aquí con nosotros gracias también Pedro por estar aquí arropando el proyecto y cualquier cosa pues ya para conocimiento o difusión también el vídeo está a disposición de todos ustedes así que gracias de verdad y hacer realidad este pequeño sueño que ponemos a disposición de muchos usuarios con necesidad muchas gracias gracias